Amaneciendo me encuentro, siento frío y calor a la vez Otro trago balagüeta, y el arroz calpiza, de nuevo en el cibón Las vidas están y me tocan, veo un medicino, me alcanza mojado Aliento que me tumbe, como siempre, para el malestar Y si un viaje de regreso, en mi vida mejor que solo hablan Llevo junto de partida, y otra vez, empiezo a volver para atrás Llevo junto de partida, y el arroz calpiza, de nuevo en el cibón Llevo junto de partida, y el arroz calpiza, de nuevo en el cibón Amaneciendo me encuentro, siento frío y calor a la vez Otro trago balagüeta, y el arroz calpiza, de nuevo en el cibón Llevo junto de partida, y el arroz calpiza, de nuevo en el cibón Llevo junto de partida, y el arroz calpiza, de nuevo en el cibón Llevo junto de partida, y el arroz calpiza Llevo junto de partida, y el arroz calpiza Llevo junto de partida, y el arroz calpiza